Lo que se tiene planeado a través de esta recaudación de fondos es obtener material e insumos que la Secretaría de Salud no brinda dentro de sus programas de gastos catastróficos que se tienen. Hay materiales e insumos que se brindan de manera normal, los incluyen todos los programas a nivel estatal y federal. Algunos insumos en especial no se manejan. En este caso queremos unas básculas que son muy especiales para niños. Lo que se recaude, esperamos adquirir unas básculas de este tipo. Y bueno, algunos otros insumos, a lo mejor algún equipo de cómputo que se nos hace falta para poder agilizar la atención a los niños con cáncer, es lo que esperamos que se pueda llegar a recaudar. Dependemos de los trámites administrativos, en el que se extiende una receta, en lo que llega el medicamento, y a veces eso atrasa un poquito la llegada de los insumos. Pero en este momento no tenemos una afectación en cuanto a los insumos. El tratamiento de cáncer lleva tratamientos muy especiales, que aunque uno quisiera, no se tiene a la mano tan fácil el medicamento. Por decirlo así, hay un tratamiento que se llama actinomicina. Este medicamento no es de fácil acceso a nivel nacional. Y a veces ahí sí se tiene que optar por hacer otro cambio de medicamento, ¿no? Pero le digo, no depende mucho de nosotros, depende más de trámites administrativos. Cada año nos llegan alrededor de 80 o 90 casos nuevos, que son acumulativos, porque el tratamiento del cáncer va de 2 a 3 años en promedio, ¿sí? Dependiendo del tipo de cáncer, claro está. Algunos que puedan llegar a tener una recaída, pues, se prolonga el tratamiento a veces hasta 5, 6 años de tratamiento. Invitar a todos a que participen en la tercera carrera contra el cáncer infantil, la cual se llevará a cabo este domingo 18, en punto de las 8 de la mañana en el Estadio Jalapeño. Tenemos 5 kilómetros de carrera y tenemos 3 kilómetros de caminata familiar.